Durante muchísimos siglos la península itálica estaba compuesta por una diversidad de pequeños reinos y repúblicas independientes con una cultura idiosincrasia propia, pero este escenario cambió rápidamente tras el estallido de la revolución francesa. Durante el periodo de 1789 a 1791, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia tomó innumerables medidas que cambiaron profundamente la situación política y social del país, entre ellas la redacción de la Constitución de 1791, que fue aceptada por Luis XVI. Francia quedó configurada como una monarquía constitucional, pero todavía existían muchas contradicciones e inconformidades que llevarían a una violenta radicalización y confrontación de los bandos en pugna. En agosto de 1791, el hermano de María Antonieta, Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, firmó junto a Federico Guillermo II de Prusia la provocativa declaración de Pilnitz, mensaje de apoyo para la monarquía borbónica y de amenaza para los revolucionarios. Aunque la alianza austro-prusiana no pretendía intervenir militarmente en Francia, una serie de provocaciones y teorías de conspiración favorecieron la posición del líder girondino Jacques-Pierre Brissot, declarar la guerra a los países que fomentaban la resistencia a la revolución o que eran neutrales frente a los emigrés, los nobles y burgueses monarquistas que habían emigrado para refugiarse. El 20 de abril de 1792, Francia declara la guerra a Austria, dando inicio a la primera de siete guerras de coalición, un periodo continuo de conflictos bélicos que llegaría a su fin con la derrota de Napoleón en 1815. Durante este periodo, Italia fue invadida por Francia para establecer un corredor hacia Austria y de paso para explotar económicamente la región y financiar las guerras. Los estados italianos fueron desmantelados y reconstituidos como repúblicas hermanas, estados satélites de la república francesa organizados bajo principios revolucionarios. Aunque una parte de la aristocracia y la burguesía italiana recibió el jacobinismo con entusiasmo, las masas eran más bien reaccionarias. Veían una fuerza invasora que saqueaba ciudades, subía impuestos, imponía el servicio militar y que no respetaba la religión ni las costumbres, provocando así insurgentes antifranceses como los sanferistas. La Italia revolucionaria y bonapartista llegó a su fin en 1815, pero los eventos de las últimas dos décadas tuvieron un gran impacto en la cultura política de la región, pues desataron un movimiento nacionalista que no descansaría hasta la unificación territorial de la península. Existieron distintos movimientos de unificación, desde el republicanismo revolucionario de Massini Garibaldi hasta el neoguelfismo de los católicos liberales, cuyo ideal era la unión de estados federados presididos por el papado. Al final, la unificación italiana fue liderada por Víctor Manuel II de Sardenia, que se coronó rey de Italia en 1861. El reino de Italia era un estado unitario, centralista y parlamentario. Su economía era predominantemente agraria y sufría de un grave problema de déficit y endeudamiento. Entre 1861 y 1876, durante el gobierno de la centro-derecha, el gasto público estaba destinado a las fuerzas armadas y a la construcción de infraestructura, principalmente ferrocarriles. Se favorecieron políticas librecambistas y aunque la industria creció, ésta lo hizo a un ritmo muy lento. A partir de 1876, Italia fue gobernada por la centro-izquierda. Al comienzo se continuó el esfuerzo de contener el déficit presupuestario, mientras que en materia comercial hubo un giro hacia políticas proteccionistas. Tras la muerte de Agostino de Pretis en 1887, el gobierno de Francesco Crispi trajo una profunda crisis económica y social que despertó un nuevo partido de masas, el Partido Socialista Italiano, fundado en 1892. Autoritario, beligerante, progresista y populista, Crispi emprendió ambiciones coloniales en África, aumentó el gasto a niveles récord, libró una batalla comercial con Francia y reprimió duramente a los movimientos populares. Desde su renuncia en 1896 hasta la Primera Guerra Mundial, Italia entró en un periodo de prosperidad y crecimiento económico de la mano de Giovanni Giolitti. Pese a ciertos contratiempos, la era giolitiana se caracterizó por el crecimiento de la industria, de la agricultura, de las exportaciones y del turismo, lo que supuso el superávit presupuestario y la regularización de la deuda. Giolitti también es famoso por ser el mejor representante de un fenómeno que caracterizó toda la política italiana desde su unificación, el transformismo. Con el fin de asegurar la paz y el statu quo, los políticos italianos formaban una gran coalición centrista que sacrificaba sus principios políticos con tal de domesticar la oposición y permanecer en el poder. Este repaso del primer periodo histórico del Reino de Italia no fue en vano porque de su estudio se derivan distintas líneas historiográficas para interpretar el fascismo. Enfatizando en el transformismo y el autoritarismo, la interpretación marxista de inspiración gramsciana considera que el fascismo fue una continuación y transformación de la élite burguesa italiana. Por un proceso de modernización incompleto, el reino de Italia habría sido un estado fallido y semifeudal, en el cual una pequeña y débil burguesía fracasó continuamente en establecer su dominio sobre la clase popular, dando lugar al fascismo como la resolución de una crisis hegemónica. Como dirían algunos izquierdistas, el fascista es un liberal asustado. En contra de esta tesis, una lectura influenciada por Benedetto Croce desafía tanto la imagen negativa de la burguesía liberal como de su supuesto vínculo con el fascismo. A pesar de sus obstáculos y errores, el balance de la Italia unificada habría sido positivo, una continua y gradual democratización coronada con un periodo de gran prosperidad y desarrollo económico. En este caso, el fascismo se explicaría como un fenómeno aparte, asociado principalmente a las repercusiones de la Primera Guerra Mundial. Como explica Emilio Gentile, en las últimas décadas los historiadores han decantado por la segunda tesis. De la historiografía e interpretaciones del último cuarto de siglo ha surgido una nueva visión del fascismo como un fenómeno político dotado de una individualidad histórica propia que no puede ser considerado únicamente como una manifestación patológica de los vicios peculiares de pueblos particulares, ni como una mera involución autoritaria del conservadurismo y el liberalismo, ni tampoco simplemente como reacción antimarxista. Y es uno de los pilares de la nueva historiografía que la verdadera matriz del fascismo fue la Primera Guerra Mundial, con la crisis social, económica y política que produjo en la sociedad europea. Aunque algunos elementos que contribuyeron a la formación y desarrollo del fascismo, especialmente a nivel de la cultura y el estilo político, ciertamente pueden rastrearse en tradiciones políticas preexistentes. En 1902, un grupo de no conformistas dirigido por Arturo Labriola se erige como el ala revolucionaria del Partido Socialista Italiano. Tras una dura condena al reformismo, este grupo afirmó enérgicamente que la revolución socialista no se podría emprender sin que se organizara la clase obrera en sindicatos de combate, para que así, en el momento oportuno, el proletariado tome los medios de producción de las manos de la burguesía. Influenciados por George Sorel, estos sindicalistas revolucionarios proponían una huelga general, considerada a la vez como un mito movilizador y como un instrumento de lucha. Pese a ser un ala minoritaria dentro del socialismo, en septiembre de 1904 surgió la oportunidad que estaban esperando. En respuesta a una brutal represión de mineros en la ciudad de Buggeru, Sardenia, una huelga solidaria se extendió rápidamente por todo el país. Italia quedó completamente parada, pero el intento de una huelga general revolucionaria fracasó. Bien podríamos señalar que los huelguistas carecían de coordinación o de un proyecto político claro, pero por encima de todo, el movimiento revolucionario fue impugnado por el propio Partido Socialista Italiano. Indudablemente, esto profundizó la versión de los sindicalistas a la democracia burguesa y también al reformismo socialista, ahora percibido como traidor y cómplice. Es importante comprender que estas polémicas no eran un fenómeno exclusivo de la izquierda italiana. Tras la muerte de Friedrich Engels en 1895, el socialismo entró en un intenso periodo de controversias conocido como la crisis del marxismo. Recordarán la figura de Edward Bernstein, socialista alemán que precipitó la crítica y revisión de muchos aspectos teóricos y económicos del marxismo clásico tras haber percibido que sus predicciones y esquemas eran imprecisos o simplistas. Es decir, no estamos en un contexto de consenso, sino de amplias disputas entre una creciente variedad de modelos socialistas alternativos. El ala sindicalista revolucionaria, marginada y rechazada por la mayoría socialista reformista, lentamente se constituye como una facción independiente y en 1907 se cinde del Partido Socialista Italiano para concentrarse en su política de acción directa. Aunque la huelga general revolucionaria alcanzó su cenit en 1908, el reiterado fracaso de esta práctica abrió una nueva etapa de desarrollo teórico que sentará las bases para una alternativa revolucionaria, antiliberal, antimarxista y antidemocrática. El fascismo. Sin duda debemos indagar sobre cómo ocurrió este proceso, qué autores, movimientos e ideas influyeron en él y por qué este movimiento logró triunfar políticamente. Nuestro punto de partida es el sindicalismo revolucionario, movimiento que reclamaba el sindicato como instrumento de lucha de la clase obrera, para desplazar a la burguesía del control de los procesos de producción, apoderándose de ellos y liderando la construcción de una sociedad de productores libres. Hasta aquí el planteo es ortodoxo, pero en Italia se agrega un elemento nuevo de enorme importancia para el futuro. Cuando Arturo Labriola presenta el ideal de una sociedad de productores libres, se aleja de Marx en tanto no habla de la organización de los proletarios, sino de todos los productores. En definitiva, el ideal sindical revolucionario de Labriola es corporativista y productivista, pues todos los actores del proceso de producción, obreros, técnicos, administradores, gestores, directores e industriales, se organizan en corporaciones. El fundamento de esta idea es que para alcanzar la meta del proceso revolucionario se requiere de un equilibrio económico general, que la burguesía y el proletariado tengan la misma relación con los procesos de producción, transformando así dos clases enfrentadas en una sola clase de productores. Para que este proceso sea exitoso, es preciso evitar que este se instale en un sistema productivo destruido o desorganizado, y esta es la razón de su productivismo y su futuro antivolchevismo. El bolchevismo, que arrastra consigo la caída del régimen económico burgués, disuelve cualquier tipo de organismo productivo, crea la desorganización en el sector industrial y provoca el desorden y la miseria. Es el fenómeno más antisocialista y más antiproletario de este mundo. Como ya anticipamos, a pesar de todos los esfuerzos desplegados en la primera década del siglo pasado, el sindicalismo revolucionario italiano no tuvo suerte. La idea de la huelga general revolucionaria no resistió la prueba de la realidad, y esto provocó que algunos se percataran sobre la necesidad de proponer algo que la sustituya. Si la sociedad italiana era incapaz de engendrar las condiciones internas necesarias y suficientes para llevar a cabo la destrucción del sistema liberal burgués, era preciso recurrir a factores exteriores. Y el mito movilizador por el que finalmente optaron fue la guerra. No por glorificar al militarismo, sino porque al imponer duras condiciones sobre la clase obrera, se podía generar conciencia de clase y favorecer la revolución mediante una rebelión del ejército. Idea que no es tan descabellada si pensamos en lo que va a ocurrir en la revolución rusa. A los primeros teóricos que abogan esta opción no les resulta nada fácil imponerse en el seno del movimiento. Los hombres de la extrema izquierda ya tenían posturas muy definidas sobre la guerra, el internacionalismo y los conceptos de nación y patria. Quien abre el debate es Arturo Labriola, indicando que el pacifismo ultranza no tiene sentido y que el valor moral de la guerra procede de sus objetivos y actores. Por otra parte, Labriola intenta armonizar la contradicción entre socialismo y patriotismo. Como hará Lenin, el italiano se apoya en la siguiente afirmación del manifiesto comunista. Los obreros no tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no poseen. Más, por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. La tesis de Labriola, apoyada por sindicalistas como Paolo Orano y Angelo Oliviero Livetti, encontró cierta afinidad con un grupo de autores ajenos al movimiento revolucionario. Me refiero a Enrico Corradini, Giuseppe Prezzolini y Giovanni Papini, figuras que simpatizaban con los sindicalistas, que detestaban la democracia liberal burguesa, pero que expresaban un nacionalismo desarrollista inspirado en Giuseppe Mazzini y el irredentismo del risorgimento. Para Enrico Corradini, la guerra de clases no era una guerra entre grupos de una misma nación, sino una guerra de naciones proletarias contra plutocráticas. Las condiciones de subdesarrollo de Italia, evidenciadas por la emigración masiva y la situación económica en el sur del país, se perpetuaba por la dominación plutocrática comercial y financiera de Francia e Inglaterra. Solución, que el proletariado italiano se comprometa en una lucha disciplinada contra sus opresores con el fin de crear la base material para una nación resurgente. Condición, que los trabajadores y empresarios de la nación unan sus energías y se organicen bajo la autoridad del Estado. Idea corporativista que será profundizada por un apóstata del marxismo, el destacado jurista Alfredo Rocco, futuro artífice del Estado fascista. Este nacionalismo proletario, a veces definido por Corradini como nacionalsocialismo, inicia a partir de 1910 un lento proceso de acercamiento con el sindicalismo de la briola. A su vez, este tipo de ideas comenzaron a tener cierta compatibilidad con el idealismo neo-hegeliano de Giovanni Gentile, filosofía que en un futuro será capaz de sintetizar un socialismo nacional. La creación de un Estado revolucionario que sería la expresión de la voluntad nacional, plenamente racional y concreta, de los italianos en su colectividad. Durante la invasión italiana de Libia en 1911 y 1912, el debate en torno al concepto de nación y el nexo entre guerra y revolución produce grandes quiebres en el sindicalismo. Los amargos y violentos debates sobre el socialismo y el intervencionismo militar, curiosamente, acaban en un consenso unánime durante la Primera Guerra Mundial. La derrota del imperio alemán podía suponer la desaparición definitiva del feudalismo junker-burgués. La derrota del imperio austro-húngaro podía resolver los problemas del irredentismo italiano y del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Escribía Sergio Panunzio, Quien quiera, y poco importa su nacionalidad, el triunfo del socialismo, debe participar en la destrucción del poder que constituye el mayor obstáculo a este triunfo, la hegemonía feudal y militar alemana. El antagonismo entre el socialismo y la guerra se disipa, pues esta vez no había dudas de su aporte a la causa revolucionaria. Los sindicalistas a favor de la guerra se agrupan en el Fascidazione Internazionalista, que a fines de 1914 se fusiona con el Fascidazione Rivoluzionaria de Benito Mussolini. Así, en el transcurso de la Gran Guerra y los primeros años tras el armisticio, se consolida el nexo entre nación, guerra, revolución, produciendo la síntesis entre sindicalismo y nacionalismo. Tras la Primera Guerra Mundial, durante el Bienio Rosso, los años rojos de 1919-1920, momento en el que Italia sufre una crisis tras otra y la sociedad se encuentra sacudida por numerosas convulsiones, el sindicalismo nacional se propone salvar a Italia de una revolución de tipo soviética. Recuerden que estos sindicalistas se habían vuelto profundamente antimarxistas, pues defendían un socialismo nacional, idealista y voluntarista. Como alternativa al bolchevismo, el nacional sindicalismo seguirá las propuestas de Alceste De Ambris, Sergio Panunzio, Agostino Lancillo, Paolo Orano y Ángelo Olivetti. De Ambris propone un programa de expropiación parcial orientado al capital financiero, propuesta que se presenta el 9 de junio de 1919 en una reunión auspiciada por Mussolini. Sergio Panunzio propone un estado corporativo que elimine la propiedad privada y que reconozca el derecho de posesión solo a quienes participan de los procesos de producción. Los parásitos serían marginados del sistema, porque los derechos políticos y económicos deben favorecer a los productores organizados en corporaciones. En cuanto al sistema de representación política, destaca el sistema bicameral de Agostino Lancillo. En la Cámara Baja, los trabajadores debaten y deciden problemas directamente relacionados con las corporaciones, mientras que el Senado debate y decide cuestiones sobre el funcionamiento del Estado. Estas ideas encontraron una primera aplicación práctica gracias al ultranacionalista Gabriel Danunzio, destacado novelista, poeta y héroe de guerra, influenciado por las ideas de Nietzsche y la estética decadentista. Resulta que en 1919, tras el armisticio de la Primera Guerra Mundial, el Reino de Italia recibió varios territorios del difunto Imperio Austrohúngaro. Pero esto no ocurrió con la ciudad del Fiume, urbe de mayoría italiana, que ahora estaba siendo disputada por la recién creada Yugoslavia. Danunzio, muy irritado por la situación, invadió la ciudad del Fiume con un ejército de rebeldes y la declaró un Estado soberano, la regencia italiana de Carnaro. Con la coautoría del sindicalista Alceste de Ambriz, Danunzio escribe una constitución, la Carta de Carnaro, combinando así su estilo y esteticismo nacionalista con el corporativismo y productivismo del sindicalismo nacional, una fusión casi indistinguible del fascismo. Noten que curioso, ni Danunzio ni de Ambriz eran fascistas, pero cuando articulan los principios que fuimos analizando en el video, el resultado adquiere claras características fascistoides. Benito Mussolini aporta a la disidencia sindicalista y nacionalista un jefe que procede de la izquierda, un socialista diestrado en la política partidaria, un dirigente brutal y sin escrúpulos, pero a su vez inteligente y carismático. Este hombre no se levantó un día de la cama y dijo, voy a ser fascista. La trayectoria de Mussolini es la resultante de una larga evolución intelectual cuyo estudio permite entender cómo y por qué se articuló el fascismo. Mussolini estaba destinado a ser un intelectual socialista desde la cuna. Su padre, Alessandro, era un revolucionario muy comprometido que lo introdujo al socialismo desde muy pequeño, mientras que su madre, Rosa, era una maestra de escuela que se esmeró mucho en darle una buena formación. Desde los primeros momentos de su activismo político a sus 19 años, Mussolini evoluciona en la estela del sindicalismo revolucionario, alineándose resueltamente en la corriente socialista antirreformista. El joven se declaraba marxista y no rara vez se pronunciaba sobre su ortodoxia, pero igual tenía una gran apertura a otras influencias, entre ellas Friedrich Nietzsche, Alfredo Pareto, George Sorel, Henry Bersohn y otros. Cuando Italia emprende la campaña contra Libia en 1911, Mussolini, feroz internacionalista y antimilitarista, desencadena una huelga general contra la guerra, motivo por el cual fue detenido y encarcelado. Tras salir de prisión como un famoso líder revolucionario, Mussolini piensa que su fracaso se debe a la tibieza del socialismo reformista, pero también está muy preocupado sobre la aptitud del proletariado para cumplir su tarea histórica. A partir de este momento se produce una lenta transformación ideológica, cuyo signo más claro es la creación de la revista Utopía, la cual proponía revisar el socialismo marxista, pero manteniendo una matriz revolucionaria. Aquí expongo mi opinión, mi visión del mundo, sin preocuparme de saber si corresponde a la opinión medular del partido. En otro lugar, soy el soldado que obedece la consigna. Aquí, en cambio, soy el soldado que puede discutir la consigna. Entonces, una de dos, o ya no soy soldado o ya no hay consigna. El hecho es que en un ejército hay consignas que no se discuten, del mismo modo que en la iglesia no se polemiza sobre la verdad o sobre la herejía. Entre los colaboradores de la revista Utopía es de destacar, por un lado, la presencia de hombres como Amadeo Bordiga, Ángelo Tasca o Karl Liebknecht, y por otro lado, la de sus amigos sindicalistas, Arturo Labriola, Sergio Panunzio o Agostino Lancillo. Todos estos hombres estaban convencidos de que la revolución no se haría sola, pero disentían en un punto esencial. Unos pretendían hacer una revolución para acabar con el capitalismo, y los otros, por el contrario, querían preservarlo y transformarlo. A uno y otro lado de esta línea se dividirán los futuros fundadores de los partidos comunistas y los futuros fundadores del movimiento fascista. La evolución intelectual de Mussolini se cristaliza con el fracaso de la famosa Semana Roja. En junio de 1914, en el momento que estallan las manifestaciones antimilitaristas de Ancona, Mussolini, a pesar de sus dudas, cree que ha llegado la ocasión tan esperada de derribar el régimen. Aunque el líder revolucionario se lanza a la insurrección, sus esperanzas duran tan solo un par de días. El Partido Socialista no permite que se ponga en marcha el mecanismo revolucionario. La Semana Roja fue la gota que desbordó el vaso. Es la completa desilusión con las virtudes revolucionarias del proletariado y las organizaciones que lo representan. Mussolini alcanza un punto de no retorno. En concordancia con su proceso de revisión del marxismo, abandona el socialismo tradicional en son de un socialismo nacional, reforzando así progresivamente sus vínculos con el sindicalismo revolucionario. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Mussolini se escinde del Partido Socialista e integra a la izquierda intervencionista en el Fasci d'Actione Rivolucionaria, organización que tras el armisticio muta a los Fasci Italiani di Combatimento. El fascismo nace oficialmente el domingo 23 de marzo de 1919 en la Plaza San Sepolcro, Milán, donde Mussolini dio un discurso frente a sindicalistas, veteranos de guerra e intelectuales futuristas. El primer programa fascista, presentado como antidogmático y antidemagógico, principalmente consistía en reformas progresistas, sufragio universal, salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, políticas anticlericales, organización de industrias y servicios públicos bajo organizaciones proletarias, impuestos extraordinarios sobre el capital con carácter progresivo, etc. En las elecciones generales de 1919, los Fasci Italiani di Combatimento tuvieron un pésimo resultado, y Mussolini no fue siquiera elegido diputado. Parte del fracaso se explica por la aparición de nuevos y exitosos partidos políticos. El Partido Popular Italiano, Agrupación Democristiana liderada por Luigi Sturzo, o los Partidos Liberal Democrático y Democrático Social Italiano, de tendencia socioliberal. Hacia 1920, la crisis económica que trajo la posguerra en Italia empezó a adquirir dimensiones dramáticas. En este contexto de inflación, desempleo y descontento, la izquierda comenzó a inclinarse hacia una solución de tipo comunista, y el norte del país vio la ocupación de fábricas, de tierras privadas y la creación de grupos paramilitares. Tras el desastre casi definitivo de las elecciones de 1919, Mussolini se salvó del olvido por una nueva táctica inventada por algunos de sus seguidores, el escuadrismo. De forma casi independiente de la cúpula del partido, los fascistas más violentos del norte rural italiano se organizaron en escuadras para impedir una revolución de inspiración bolchevique, apoderándose del territorio mediante incendios, palizas, humillaciones y asesinato. Las escuadras solían organizarse localmente alrededor de veteranos condecorados, y su accionar contó con amplia aceptación y complicidad de las élites. Como aciertan los marxistas, el triunfo político del fascismo reside en su anticomunismo, en esta reacción antirevolucionaria que transformó un movimiento marginal en un fenómeno de masas. Lo que sí es un grave desacierto es reducir el fascismo al anticomunismo, o pensar que Mussolini se divorció de sus 20 años de evolución intelectual. De hecho, el líder fascista provocó grandes controversias con sus nuevos seguidores cuando quiso poner un freno a la violencia y llegar a un acuerdo político con la izquierda. Mussolini fue el principal interesado en llegar a una reconciliación con el socialismo mediante el Pacto de Pacificación, firmado el 3 de agosto de 1921. Mussolini llegó a presentar su renuncia porque fue tachado de traidor e incluso fue objetivo de conspiraciones para reemplazarlo. Durante el congreso que llevó la creación del Partido Nacional Fascista en noviembre de 1921, Mussolini cede ante sus seguidores para asegurar la unidad y el consenso. Él hubiera preferido crear un partido laborista fascista y aliarse con los sindicatos. Pero en el fondo, Mussolini no era un fanático dispuesto a purgar su partido. Era un político experimentado que no tenía problemas en echarle agua al vino. Incluso tras la marcha de Roma en 1922, cuando Mussolini accede a la jefatura de gobierno por las simpatías que generó en Lalit, su posición permaneció durante varios años en una situación muy vulnerable. Él no recibió un poder dictatorial. Él construyó su dictadura mediante el pragmatismo y el oportunismo. Por ejemplo, el fascismo pasó de un virulento antiquericalismo en 1919 a una continua complicidad con la Iglesia Católica que terminó, 10 años después, en los Pactos de Letrán. Algunos interpretan estas acciones como prueba de que el fascismo es una ideología incoherente, irracional o puramente demagógica, pero no les sugiero esta lectura. Mussolini tiene desde el comienzo de su acción política una visión muy precisa de los objetivos que quiere alcanzar. Los principios básicos del programa fascista, presentes desde la creación del partido en 1921 hasta la doctrina del fascismo en 1932, exhiben una clara continuidad con los antecedentes que estuvimos analizando en el video. Una revolución antiliberal y antimarxista, donde la nación sustituya a la clase y las dicotomías de la sociedad industrial moderna sean superadas mediante un Estado centralizado y jerárquico, corporativo y productivista. En fin, ¿qué es el fascismo? Lamentablemente, el fascismo sigue siendo el más vago de los términos políticos. Algunos analizan el fascismo italiano respetando sus singularidades históricas. Otros lo analizan junto al nacionalsocialismo como distintas variaciones de un mismo fenómeno. Algunos ubican al fascismo en un tiempo y espacio concreto. Otros sugieren que el fascismo es eterno y que puede aparecer en cualquier lugar y cualquier momento. Algunos analizan el fascismo desde su ideología. Otros la desestiman y solo describen rasgos genéricos como autoritarismo, militarismo, nacionalismo o personalismo. Definición. El fascismo fue a la vez una revolución, una ideología, una visión del mundo y una cultura. Una revolución puesto que quería crear una nueva sociedad. Una ideología porque había reformulado el nacionalismo desde una perspectiva que, después de haber rechazado el marxismo, se oponía al liberalismo, buscando una nueva vía. Una visión del mundo ya que quería crear un hombre nuevo y porque se presentaba como el destino providencial de la nación. Y una cultura, dado que su proyecto se inscriba en las prácticas sociales que aspiraban a transformar el imaginario colectivo, modificar los estilos de vida y suprimir toda división entre vida pública y vida privada. En su dimensión organizativa, el fascismo es un movimiento de masas interclasista organizado bajo una camaradería que se considera investida de una misión de regeneración nacional. En su dimensión cultural, es una ideología de carácter antimaterialista, anti-individualista, anti-liberal, anti-democrática, anti-marxista y anti-capitalista, expresada más estética que teóricamente a través de mitos, rituales y símbolos instituidos para la creación de un hombre nuevo, la fusión del individuo y las masas en una unidad mística y orgánica de nación. En su dimensión institucional, es un sistema político fundado en la simbiosis entre partido y Estado, y es una organización corporativa de la economía que pretende lograr, según principios tecnocráticos y solidarios, la colaboración de las clases productoras bajo el control del régimen, aunque preservando la propiedad privada y la división de clases. Origen Emilio Gentile está convencido de que el fascismo nace por la crisis civilizatoria que produjo la Primera Guerra Mundial. No obstante, como indicó Sternhell, James Gregor y otros, el fascismo se compone de ideas y mitos provenientes de movimientos culturales y políticos anteriores a la guerra. El jacobinismo y el bonapartismo, los estilos e ideas del resorgimiento, los movimientos culturales y artísticos del fin de siècle, la filosofía de Friedrich Nietzsche y de Henry Bergson, la psicología de Gustave Le Bon, el revisionismo marxista, el sindicalismo revolucionario, el socialismo nacional, etc. Fascismo y fascismos ¿Fue el fascismo un único fenómeno universal? Usar un ejemplo puede ser útil. Después de la revolución bolchevique, se estableció la Tercera Internacional, a la que se adhirieron los partidos comunistas de distintos países, como miembros de un único movimiento mundial en el que militaban hombres y mujeres de todas las naciones y todas las razas. El fascismo nunca ha tenido este tipo de universalidad. No la tenía ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista político. No es casualidad que hubiera una internacional comunista, pero que no hubiera una internacional fascista. Por ende, no debemos hablar de un fascismo único con distintas variaciones, sino de una multiplicidad de fascismos con sus propias singularidades. La historiografía contemporánea describe una constelación de fascismos. En el centro, los fascismos paradigmáticos, el italiano y el nazismo, y orbitando a su alrededor sus imitaciones o derivaciones, los parafascismos. Fascismo, comunismo y socialismo ¿Qué parentesco tiene el fascismo con el comunismo y el socialismo? Aunque es innegable el pasado revolucionario de Mussolini, y el papel que tuvo el sindicalismo revolucionario en moldear la ideología, la organización y la práctica fascista, el fascismo siempre fue anticomunista y antimarxista. Ahora, como el socialismo precede a Marx, este término permite más equívocos. Si entendemos el fascismo como un proyecto de reorganización y modernización de la sociedad, fundado sobre el culto a la técnica y el mito del hombre nuevo, ciertamente encontramos afinidades con el socialismo, especialmente con pre-marxistas como San Simón. Mussolini y San Simón, en vez de oponer al proletario contra el burgués, oponen al productor contra el ocioso. En vez de proponer un sistema igualitarista, abogan por un sistema colectivista dirigido por una élite. En vez de abolir el capitalismo, lo pretenden transformar a través de la ciencia y la técnica. Cierro con una nota personal. Cuando hablamos del fascismo, generalmente lo asociamos con el nacionalismo, con lo que Roger Griffin denomina ultranacionalismo palingenético, la gloriosa batalla o revolución para que la nación renazca de las cenizas de la decadencia. Esto es correcto, pero cuando nos concentramos en el fin último del fascismo, encontramos una dimensión eminentemente moderna y utópica, rasgo que comparte de manera variable con San Simón, Lenin, Trotsky y tantos otros. El totalitarismo, esa completa obediencia que el Estado le exige al individuo, es una respuesta inevitable al dogma de la mentalidad revolucionaria, de la necesidad de un periodo de violencia para abrir paso al progreso definitivo. Un proyecto utópico que se vehiculiza mediante la sacralización de la política. En palabras de Mussolini, de una sociedad que obliga a los individuos a convertirse en instrumento de los fines sociales, sean los del Duce, los del tecnócrata, los del Politburo o los de la ONU. Decía Bertrand de Juvenel que el conflicto entre el comunismo, la democracia y el fascismo no versa sobre las instituciones, sino sobre el tipo de hombre que tienen la misión de modelar. Ir ensuring que la pandemia necesariamente se la intercambiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.